Productores mezcaleros de la entidad demandan al gobierno de Oaxaca apoyos para comercializar esta bebida representativa del Estado a nivel nacional. Patricia Aguilar, comerciante del mezcal, indicó que los productores no cuentan con la capacitación ni los recursos económicos para poder expender sus productos a precios justos. Señaló que esto se debe a que los trámites son demasiados y representan un costo elevado, lo que les impide obtener una marca y comercializar el mezcal a un precio justo. Tienen mucha experiencia en el mezcal, pero no tienen experiencia en sistemas administrativos, en sistemas de gestión gubernamental, porque a lo mejor apoyo sí hay, pero les piden papeles, les piden muchas cosas que ellos a veces no pueden o no tienen la posibilidad de sacar toda esa información que les piden. A veces les piden un proyecto o les piden simplemente su alta en hacienda, que en algunos casos no la tienen. La mayoría ya la tiene y lo está haciendo, pero el exportar significa ya mucha más gestión. Por ello, urgió invertir e innovar en este rubro, ya que dijo, los tiempos cambian y hay mayor competencia en la producción y comercialización del mezcal. Es de mencionar que el Estado de Puebla hace pocos días recibió la denominación de origen del mezcal. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.